¿Qué es la sangría? Pues cuando escribimos cada párrafo lo podemos escribir pegado aquí, al mar ¿vale? Pero hay gente que escribe con sangría es decir, que dejo un espacio y lo empiezo a escribir La sangría es el espacio que se deja vamos a suponer que termina aquí en la primera línea de cada párrafo a la izquierda Si puede escribir otro párrafo lo empezaría aquí ¿Vale? Luis es un niño muy trabajador trabajador de y esto te enteraré inteligente ¿vale? ¿es verdad o no? ¿es eso lo que te ha explicado la profe? Sí ¿qué es lo que te ha explicado la profe? ¿no? ¡Gracias!